¡Hola que tal amigos! ¡Bienvenidos! Yo soy Samuel Yo soy Yandy Yo soy El Chuy Y esto es... Proyecto FOREVEVER Estamos contentos, emocionados porque... Pero falta frente ¿Ya? ¿A falta alguien? Falta alguien, me echamos Sí, y yo... Sí... Uh... Esta voz A la cuenta de tres ¡Chazam! No voy a hacer por favor ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chapado! ¡Nelly te ha extrañado, te ha extrañado! Ay, sí, sí, sí No, no, ya, ahora salgan ustedes, yo voy a hacer el intro ¡Ya vámonos! Porque me dejan una ¡Bueno, chicos! El día de hoy nos espera una gran aventura porque vamos a hacer nuestro tour de las salchipapas Vamos a ir a 5 salchipaperías para poder ver cuál es la mejor ¡Y ahora sí aparezca! Ya saben, venga, vamos a probar las salchipapas de diferentes puntos de acá de la ciudad de Abancá y vamos a ver nuestro puntaje al final de este video Y vamos a ver cuál es el mejor ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 Se ha demorado, pero ojalá que valga la fe con la que se asustaba. Está bueno, la cantidad está bien, solo le hace falta un poco más de salario, ¿ya? Coincido con eso, ¿por qué no puedo ver esto? Sin saber, ¿se da pelotas? No, la mayonesa está perfecta, lo que más veo es que está muy grasosa, muy grasosa. Vamos con los de Chipotle. No, pero la mayonesa le cabe el sabor. ¿Qué tal? Me gusta. Sí, está muy bueno. Bueno, chicos, acabamos de probar la primera salchipapa y vamos a pasar a la siguiente, así que ¡vamos! El segundo viaje y es hasta la... No, o sea... Segundo viaje. ¡No! ¡Esto! ¡Esto! ¡Bórralo! Bueno, chicos, ya estamos aquí abajo de la plaza. Estamos en frente del carrito donde van a darnos nuestra salchipapa que ha tenido buenas recomendaciones para hacer este video, así que acompáñenos a probar nuestras salchipapas. ¿Qué es la más fecha? No hay en todas las cremas menos aquí, pero... Aún costadito cada uno de barracos. En cada esquina. En cada esquina. En cada esquina. Y ya tenemos nuestras salchipapas. Bueno, a mi parecer, parece que viene un poquito más. Nos ha costado 6 sal, un sal más que en el anterior. Y vamos a probar. Igual está grasosa. Las salchipapas. Hay que estar consciente que todo el video va a ser full grasa. Hashtag hoy día grasa. Ya, y si probamos... Vamos a probarlo, entonces vamos a proceder con las papas. ¿Papitas? ¿Papitas? Solo papitas. ¿Para la cámara? La cámara. El camagrofo va a agarrar papa. ¡Ah, ya! ¡Pues no! ¡Yo quería ser servicial! ¿Acaso la cámara va a comer? Ya, la papa. Miren, miren. ¡Puere, muere, muere! Uno. Sí, crema, porque la crema le va a ser distinto. Uno, dos, va. Uno, dos, tres. ¡Mmm! Está rica. Ya, vamos con las salchipapas. A mí sí me gusta la papa. Ya, camarógrafo, vamos a ratizar tu salchicha. Mira, te escoge. Me escojo el más grande. Es más. ¡Ya! 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 ¡Buena! Me gustan las salchipapas del coco. Ese tiene otro saborcito. Entonces, seguimos comiendo el plato del día de hoy. Vamos a ir a la siguiente estación, la siguiente salchipapería. Así que, este no se quedó aquí. Acompáñanos. Lo que tuvo que hacer para ganarse la vida en Perú. ¡Cabeza! ¡Cadera! ¡Cabeza! ¡Ya! ¡Ore! ¡Ya! ¡Ya! Mientras tengo ese baile de fondo. Ya quitamos. Y la música espectacular. Ya estamos en el siguiente lugar. Y vamos a ir a probar este. Como ustedes ven. Papitos. Venden salchipapas. Y vamos a ver qué tal está. Amo Adal. ¡Oye! ¡Sí, amelo bueno! ¡Más caro! ¿Es el más caro? ¡Más caro! 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 Vamos de local. Las salchipapas me las han dado en esto. ¿Cuánto estaba? 5,99. Pero vamos a probar ya. Vamos con las papas. Papas primero. ¡Oh! ¡Miren, miren! Este es curioso. Este es curioso, sí. Este puede ser algo. Vienen curvilíneas. Es algo que les diferencia. A ver ya, probamos. Uno, dos, tres. Está crocantita. Me gusta que está crocantita. Está rico, pero sí salado. No, sí, me gusta. ¡No! Está rica. Ya vamos con las salchipapas. ¿Por qué te lo cosas? Bueno. Acá, acá. Jajajaja. Solo que... Se parece un poco al anterior, ¿no? Acá vamos de probar. Y bueno, creo que a todos nos ha gustado, pero vamos a la... Vamos a la última estación de las... Eh... Bien, chicos, nos encontramos en el último lugar. Hemos descubierto un nuevo lugar donde preparan salchipapas. Y es en el lugar, en este mesita, en Valentina. Y en este caso está 6 soles la salchipapas. Así que... Vamos. Con esa música, de fondo, nos vamos. Bueno, amigos, ahorita estamos en una parte de nuestra vida que se llama felicidad. Porque estamos comiendo. Farstack. Mucho. 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 Tanto al punto que le ha salido. Miren, miren. Tiene apatía. Le presento a un nuevo súper. Amotía. Ya, chicos. Vamos a probar la papa. Ojo que las papas son andinas y tienen cascarita. Y tienen orégano. Ajá, y tienen orégano. Muy diferente a las otras. O sea, tengo muchas expectativas de esta papa. Miren, miren las papas. Miren esta que está más... Ajá. Ya. Entonces, a la cuenta de 3. Espera, espera. Vamos con las... Espera, espera. ¿Qué hago para cerciorarme que sí está acá? Me gusta porque tiene el orégano. Vamos ahora a probar el santo sacramento de la iglesia romana. Está muy dura. Por eso. Por eso en Austria. Está muy dura. Y son delgaditas. Mira, mira. Cada vez que hago esto, mira. Se rompe así. Saquen la lengua y pongan la salchicha. Comenle. No. No. Muy duro. Muy secas. Muy planas. Muy duras. Ay, no tiene sabor. Bueno, amigos. Estamos en el último lugar al que nos han recomendado. 3, 2, 1. Gracias, Andy. Estamos en el último lugar de nuestro tour de las salchipapas. Así que vamos a probar qué tal están. Nos han dicho que este es el mejor de todos. Ibas así que... Vamos a darle. Bueno, amigos. Acabo de comprar las salchipapas. Acá en Pollos Chicken o Pochos Chicken. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando lo vi había mucha, mucha comida. Así que tiene ensalada. Tiene ensalada. Ah, espérate. ¿Cuánto te costó? Me ha costado 7 soles. 7 soles. Y por ensalada. Creo que hasta ahora es el más caro que hemos probado. ¿No? Pero vino con su ensalada. Y mira. Oh, sí que hay mucho. No, esto sí está... Mira. Bueno, para su presión creo que está bien. Si está a 7 soles, ya bueno. Pues, pero vamos a probar ya. Está como en el primer lugar que hemos probado. O sea, chuma. Ahora con las salchichas. Uno. Dos. Tres. Tres. Me gusta. Porque no están delgaditas. Y tiene un saborcito que pica. Pica. Ajá. ¡Oh! ¡Ah! No, ya. Bueno, amigos. Acabamos de probar todas las salchipapas. Hemos ido a las salchipaperías. Así que vamos a dar rápidamente nuestro puntaje porque la cámara se va a pagar. Bueno, voy a empezar yo. Hemos ido a las 5. De las 5 me gustó más el de la... Este... Del Parque Ocampo. Hay una salchipapería que nos recomendaron. Segundo lugar voy a ponerlo al Papitos. Por las diferentes papitas. Tercer lugar voy a ponerlo a la Plaza de Armas. Estamos rápidos. Cuarto lugar voy a ponerlo a la... Voy a ir de acá de la Plaza de Armas donde atienen venezolanos. Y último le voy a poner esto porque si la atención está mal, no me gusta nada. De todas las salchipaperías, admito que me gustaron todas, pero pienso que de todas las salchipapas... Ya vamos a las 3. De todas las salchipapas que hemos probado, pienso que me ha gustado. En total, en general, me doy el puntaje más alto a la primera. Ya, pienso que ha estado un buen racionamiento, buenas papas. El resto lo doy a todos, el último lugar y el primer lugar a la primera salchipapería. Ajá. También coincido con mis amigos. En primer lugar a la primera salchipapería porque están muy buenos las salchichas. En segundo lugar voy a poner al Papitos, en tercero el de las carretas. Y al cuarto... aunque bueno, podría dejarlo en empate entre la carreta y este, el último que hemos probado. ¡Pongo Nelly! Yo en primer lugar lo pongo al Cocos Chiquen. ¡Invítanos! Estaba rico, estaba rico. Segundo lugar lo pongo al Papitos porque sí me gustaron las papas. Tercer lugar le pongo a las carretitas de la Plaza de Armas. Cuarto lugar le pongo al... Este... ¿Cómo se llama? De la Micaela Bastidas. ¿Cómo se va? Ya. Eso. Y... Y el último lo voy a poner al que está por Arenas. No sé cómo se llama su nombre, pero... No me gusta mucho. ¡Listo! Ya. Entonces, si se preguntan a Montillo por qué estamos tan apurados es... Primero, hace mucho frío. Segundo, la cámara se no va a apagar. Y yo quiero saludar a una persona especial. Y ella es Francis Piña. ¿A quién quieres saludar? ¡Aquí! ¡A todos! ¡Tú! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ya, chao. Yo quiero saludar a mi hermana y a su esposo y también a mis sobrinos que los quiero mucho. ¡Francis! ¡Está en puesto más dorado! Ahora, lo más importante, ora a tus padres, ama a tu familia y vive feliz. ¡Chao! ¡Papá, estoy en la tele! Ya. Uno, dos, tres. ¿Ya? Espera, que activa el flash y recién graba. ¡Chao! ¡Chao!